¿Qué es el cineasta británico Mark Carling? Gracias a una iniciativa del archivo Mark Carling del Centro de Investigación de la Comunicación 5 del Instituto de Historia de la UCA y de la Alianza Francesa, se presenta mañana en Cinema Galería la película Escenas de una Revolución y simultáneamente a partir de las 5.30 de la tarde en la Alianza Francesa, dos documentales. Primero el titulado Viajes, que está basado en la fotografía sobre la insurrección que hizo la fotógrafa norteamericana Susan Meizelas. El segundo se llama La construcción de una nación y tiene que ver con el papel de la historia y la memoria en la construcción de la identidad nacional. El día viernes se presentan otros dos documentales a partir de las 5.30 de la tarde en su tiempo relacionado con la historia de los periodistas del periódico Barricada, la guerra, las elecciones de 1984. Y por último, después de las 7 de la noche, el documental Cambios, que está relacionado con la revolución en el campo. Para conversar sobre lo que representan estas películas y la obra y el legado del cineasta Mark Carlin, quien falleció en 1999, nos acompañan Herminia Harris, antropóloga, compañera y viuda de Mark, quien participó como investigadora y productora en estos 5 documentales. Herminia hoy se dedica en Gran Bretaña como antropóloga a trabajar sobre los derechos de minoría étnicas en ese país, particularmente los provenientes de Nigeria. Y la cineasta Holly Eilert, colega de Mark Carlin, investigadora en la London Metropolitan University, especializada en políticas culturales y audiovisuales, ella fundó junto con Mark Carlin la revista Vértigo. Buenas noches Holly, Herminia, gracias por acompañarnos. ¿Cómo nacieron estas películas, Herminia? Mark, entiendo, era conocido en Inglaterra por los documentales que él hizo como cineasta independiente, lo que se conoce como cine de vanguardia, temas relacionados con la memoria, con la historia de los trabajadores en Gran Bretaña. ¿Por qué viene a Nicaragua? Pues yo estaba trabajando aquí. Yo estaba trabajando por una agencia de desarrollo que se llama Instituto Histórico de Instituto Católico de Relaciones Internacionales, que fue una agencia de desarrollo pues dando entrenamiento a la gente aquí con la revolución. Bueno, pues me visitó un poco después del triunfo, me visitó aquí en Managua y fue bien interesante, muy interesante, fue para él la revolución, encantada con la revolución. Y decidió regresar aquí y filmar. Y también hay otra cosa que el proyecto socialista en Europa en este momento fue un poco triste, digamos. Y los socialistas en Inglaterra y en Europa estaban buscando algo más vivo en cuanto al socialismo. Entonces ellos piensan que aquí hay un modelo bien interesante de revolución. Y por eso decidió Mark de regresar aquí y filmar. Ahora, vino con una mirada fresca, abierta, crítica, con la diferencia en relación a muchos otros documentalistas y periodistas. Algunos vienen un poco como paracaidistas a ver la realidad. Él se quedó mucho tiempo, observó y a diferencia de otros, en vez de entrevistar a los líderes de la revolución o a los grandes personajes de las noticias, se dedicó más bien a conocer la realidad desde abajo. ¿Por qué? Eso, pienso que esta es una estética, si se puede decir, de este movimiento de cinema que se llama Independiente en Inglaterra. Y lo que se interesa es de quedar con el pueblo algunas semanas, algunos meses, si es posible, para entender lo que es haciendo de base. Y Mark, sobre todo, pasa meses y meses en la filmación también que en el salón de edición. Para ser completamente cierto que está lo que él puede decir, si se puede decir, porque es una forma de documental, ensayo documental, que es muy personal, muy subyectivo. Y pienso que Mark era alguien que hay que conocer de su cuerpo, de su corazón, lo que está pasando. Y se interesa más en la vida popular que en lo que están diciendo los líderes o la mitología de una situación. Veamos unas escenas seleccionadas de la película, escenas de una revolución que tiene una duración de más de una hora y 40 minutos y que a partir de mañana está en exhibición en Cinemas Galería. En serie 10, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 18, 19, 20 ¿Cree que el pende pour demain? Sí, yo estoy seguro que sí. ¿Seguro? Seguro que sí. Hace como cuatro días, aquí no más, aquí recto agarraron un muchacho, un chavalo, seguramente fue prevención que lo agarró, eso no es correcto para mí, yo como madre yo eso, yo lo protesto, hasta lo golpearon al muchacho, lo subieron y se lo llevaron. Para el frente a una oportunidad histórica, pienso, para rectificar en un montón de cosas, vivimos realmente estos últimos años en un gran espejismo. Vino Benjamín Linder y me dice, esto te lo dejo a vos, porque él anteriormente había dicho de que la bicicleta deja para el circo nacional, pero me dice, te la dejo a ti. Ahora viene con la cuestión esa, con la situación de la compactación y me la quitan, me compactan la bicicleta, que era propia mía. Herminia, cuando estos documentales se transmitieron en la televisión británica, ¿cómo fue la reacción del público? He leído unos comentarios de Mark, que él dice que en algún momento tuvo problemas con las autoridades de Nicaragua, que seguramente querían que los documentales fueran un reflejo más directo de la propaganda revolucionaria, y por otra parte, con los sectores de solidaridad en Inglaterra, que no se sentían representados con lo que muestran estas películas. Claro, es verdad, es verdad. El Comité de Solidaridad realmente no fue contento de ninguna manera, porque él se está buscando una película triunfalista, con la revolución, que todo va bien, que no hay problema, que es un modelo de la revolución y una representación, como dije, que es una esperanza más que una realidad. Y por eso había un rechazo de varias partes de la solidaridad de las películas. Ahora, claro que no, pero en este tiempo, ellos estaban buscando algo que ellos pueden usar en la campaña de solidaridad de Nicaragua. Y realmente, claro, las películas son un apoyo completo con los sandinistas, en relación con ellos, pero no es triunfalista, no es sencilla, no es naif. Estas películas le permiten a la generación que participó en la revolución, pudieron reflexionar sobre ese momento, sobre los ideales de entonces y también sobre los errores que se cometieron, que quedan ahí retratados como parte de las causas que, junto con el conflicto internacional, la guerra de agresión, la guerra civil interna, provocaron la derrota de la revolución. Ahora, hoy en Nicaragua y en Inglaterra y en otras partes, esta reflexión sobre la memoria histórica, ¿qué importancia tiene de la óptica de ustedes? Yo pienso que siempre hay que tener una mirada sobre el pasado, lo que está en el pasado, por tener las opciones abiertas por el futuro. Y pienso que Mark también siempre ha buscado por los trases en la historia, porque en esta época también en Inglaterra, en donde tuvimos neoliberalismo con Mrs. Thatcher, y como Hermani ha dicho, los de la izquierda están mirando un poco a Latinoamérica para su idealismo. Pero en esta época la idea fue que el socialismo y todos los valores colectivos de socialismo han muerto, y la historia han muerto, porque vamos a tener una cosa completamente distinta, si se puede decir, una cosa neoliberal, una otra cosa, y la cuestión de clases, la cuestión de lo que está pasando, es el pasado. Pero Mark siempre ha pensado que hay que buscar las razas de lo que está en el presente, en el pasado, por tener todas las visiones, y que hay historias que estaban, han sido excluidas en la memoria históricamente, y por tener y construir una identidad nacional, hay que buscar estas historias como Sandino, que en este tiempo antes de la revolución, ya ha sido buried, enterrado, escondido, escondido, y siempre en su otra obra, antes de hacer estos documentales de Nicaragua, que se llama La Memoria, es la idea de un ciudad en donde hay algo de historias, algo de gente que están en los monumentos, en los íconos, pero hay otras historias que están excluidas, y hay que buscar estas otras historias para tener la realidad que uno está parte, ahí dentro. Vamos a mostrar en un momento, en la segunda parte del programa, una escena en la que la película filma a un joven cuya mayor aspiración es ser miembro del circo nacional a finales de los años 80, y de alguna manera funciona como una metáfora de la debacle de la revolución entre el idealismo por una parte, el esfuerzo de superación, la guerra que interrumpe su carrera, y por otro lado una escena trágica en la cual él narra que le ha donado un uniciclo Benjamín Linder, un norteamericano que murió tratando de construir una pequeña central hidroeléctrica en la zona del cual y que en ese momento la revolución, el Estado le está confiscando ese uniciclo. Ahora, Mark tenía alguna obsesión particular con el circo porque esa escena está ahí y hay otra película en la que va siguiendo también un circo de pueblo. Sí, dos tipos de circo, como como tú dices, del circo del pueblo, un pequeño grupo de la familia sin dinero, sin equipo, sin nada, pues, pero siempre viajando con los pueblos y mostrando su su circo, pues, y luego hubo el circo nacional financiado por el Estado al inicio y con acróbata, 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 y como se dice que el Estado cuando hay un debacle económico sacó un unicycle y dejó de acróbata pues bien bien triste y fue un como como dice un metáforo de lo que pasa con la economía en el Estado en la política, sí, pero para Mark fue un metáforo bien importante siempre. También es una expresión porque Mark pienso y él cree que la cultura no es una cosa al lado. El reto si se puede decir de la revolución es de cambiar el futuro y todas las cosas de artes como circus y todas las cosas audiovisuales las noticias todo esto como ha sido en París en 68 y en todo otro revoluciones es muy importante incluir para los nicaragüenses que conocimos a Mark Carlin y vimos su trabajo cuando estaba filmando estas películas la oportunidad de que se presenten en Nicaragua es como pagarle una deuda es un homenaje a él a su trabajo por lo que significa este esta documentación de la memoria y el patrimonio filmico nacional ahora cuando él falleció en Inglaterra alguien escribió y dijo Mark Carlin era uno de los cineastas más representativos pero menos conocidos en su país ¿por qué? pienso que hay varias razones pero uno cierto es que en esta época fue otra época de tecnología entonces ahora todo puede ser transferido en digital y en este momento era los archivos de los canales que tienen su obra y ellos no tienen el costumbre de mostrar cosas otra vez si no son muy comercial las películas ahora están a disposición del público bueno las de Nicaragua estarán en el archivo del instituto de historia de la UCA de la alianza francesa de 5 digamos la serie de películas que él filmó en Inglaterra que fueron muchos más que las nicaragüenses están accesibles pues no realmente no es difícil pero hay otra cosa que Mark su mismo no tiene facilidad no tiene interés en publicidad es él hizo algo y pues terminado ya y quiere continuar con otro proyecto y fue un problema con el trabajo de Mark y fue su debilidad tal vez bueno pero estamos ahora en estos en esta época por lo menos reviviendo esta etapa de su trabajo en Nicaragua ya ustedes lo hicieron en Londres hace unos meses y mañana a partir de las 7 de la noche se inicia la exhibición en Cinema Galería estará ahí durante una semana o más tiempo escenas de una revolución y los otros cuatro documentales en la alianza francesa en una actividad abierta al público a partir de las 5 30 de la tarde jueves 29 de enero y viernes 30 de enero gracias Hermine gracias Holly esperamos que estas películas pues sean bien recibidas por jóvenes por mayores en este esfuerzo por reflexionar sobre nuestra historia y la memoria nacional y la smart por máxima y la bien y la bien la bien la bien Gracias.